Música Tras el increíble éxito de la bionovela de Arely Senado ha llegado a las noches del canal Caracol una serie de ficción cargada de amor, acción y justicia la cual tiene muy difícil el rating y ustedes creen que va a lograr mantener el éxito de audiencia que Caracol viene liderando en las noches aquí te cuento todo lo que debes saber mi opinión de su estreno mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos Música La producción nos promete escenas de acción de excelente calidad efectos especiales, aventura, suspenso, espionaje, pasión amores prohibidos y triángulos amorosos en una época en que no eran vistas las ideas liberales autónomas e independientes en las mujeres ninguna de las mujeres que está, que hace parte de la historia cumplen como las convenciones sociales no son, no son, no están definidas por sus roles alrededor de hombres que eso pasa muchísimo la hermana de, la esposa de, la mamá de aquí cada una tiene su propia identidad no estás por mamá llegó la hora de hacerlos pagar enmarcada en plena reconquista española en 1816 la historia cuenta como Carolina, Leonor e Isabela tres hermanas de alta sociedad en el socorro hacen parte del ejército libertadado como espías motivadas por una búsqueda de justicia que las lleva a perseguir a los causantes de la muerte de su madre su padre Gerardo Villamizar, haciendo uso del pasado militar dentro del movimiento comunero prepara a sus tres hijas en distintas disciplinas de combate infiltración y sabotaje para que sean ellas las que busquen la justicia que la corrupta sociedad española llegó cinco años atrás cuando los asesinos salieron impunes por este hecho ante la ley que los goberna la producción es dirigida por Mateo Stilbert cineasta y actor colombiano hijo de la actriz María Cecilia Botero y del director de televisión y escritor David Stivel y también dirigida por Hernán Luna director, guionista y productor de televisión colombiano cuenta con las actuaciones de la infancia de Cristal Aparicio Sara Pinson y Alana de la Rosa quienes resaltaron con su talento en el primer episodio ¡No, no más! ¡Les dije que no más! ¡No! y los protagónicos Chanin Adán, Estefanía Piñérez y María José Vargas quienes estarán acompañadas por su elenco de primera línea como Rodrigo Poisson, Enori Costa, Brian Moreno, Luis Mesa entre otros y en un próximo video les voy a estar comentando detalles de este elenco si quieren saber algo adicional comenten en los comentarios ¡Y que viva el rey! Algo que resaltar esta producción se realizó en plena pandemia así que construyeron sus propios sets para tener un mejor control en los protocolos de bioseguridad pero también grabaron en exteriores como en La Sabana, Villa de Leyva y Barichara las grabaciones se vieron afectadas por el paro nacional y esto los perjudicó muchísimo el tema del transporte por ejemplo porque no se podían desplazar fácilmente llegaron a cancelar varias grabaciones por cuestiones de este orden público y bueno, ¿qué me pareció? con todo lo que les mencioné anteriormente por su sinopsis pues me interesa verla aunque no me llamó del todo las expectativas en su lanzamiento le faltó creo que un poco de fuerza en la escena de la muerte de la madre el cual es el giro principal que lleva a la venganza fue quien sé que iba a tener un poco más de adrenalina y construcción y no un asesinato como tan rápido y fácil destacó mucho la ambientación de la época desde la escenografía, los vestuarios, el maquillaje y el sonido al ser una ficción histórica con personajes reales hizo que no me conectara del todo con varias interpretaciones que fueron bastante flojas otras de inmediato resaltaron al punto de hacerse odiar solo espero que sea solo el inicio realmente quiero que nos lleguen a sorprender en televisión es muy importante el estreno que atrape a la audiencia de inmediato porque el pozo no es una tendencia sino el que genera también que se mantenga su rating y la intriga y más con tanto contenido pues a que tenemos acceso como de streaming en televisión y Arely es realmente la vara muy alta ¿Piensas verla? ¿Te interesó? Déjamelo saber en los comentarios y aquí en este canal como siempre resiéndoles lo mejor de la cultura y el entretenimiento nos vemos en un próximo video tenemos una nueva misión esta es una decisión que no puedes tomar sola pensé que era lo que queríamos hacer justicia